... Nos encontramos en el barrio de Molino de Viento... ...donde con la cuadrilla de mantenimiento de vías y obras del Ayuntamiento... ...estamos procediendo a la sustitución de la canalización de la tubería principal... ...que conecta el abastecimiento de agua del pueblo de Mogán... ...con la parte alta del barranco, con la parte baja... ...en esta zona de, como decía, de Molino de Viento... ...se van a sustituir unos 300 metros lineales de un tramo de tubería... ...que se va a sustituir de polietileno por material de fundición... ...mucho más resistente, mucho más duradero... ...dado que en esta zona en concreto se venían produciendo... ...a lo largo de los últimos años... ...varias averías que dejaban sin suministro a toda esta zona... ...y que bueno, que con esta actuación... ...pues damos solución definitiva a este problema... ...uno de los puntos que teníamos en la agenda... ...para la sustitución de la red de abastecimiento... ...que estaba dando, como decía, bastantes problemas... ...que junto como nosotros que hemos ido ya desarrollando... ...que hemos ido informando durante estos últimos años... ...y que seguiremos, ¿no?, es una línea que tenemos marcada... ...en este caso, como decía, con la cuadrilla de mantenimiento de Vía y Obras... ...y que seguiremos a lo largo del tiempo atacando los puntos... ...donde mayor conflictividad hay en ese sentido... ...donde mayor avería se produce... ...y que bueno, ya llevamos en esta actuación desde la semana pasada... ...esperemos que en un par de semanas más ya pueda estar este trabajo finiquitado... ...y como decía, es un trabajo que iremos acometiendo... ...en los puntos negros del municipio... ...que estamos haciendo esas actuaciones en diversos barrios del municipio... ...donde encontramos este tipo de problemática... ...de ruptura de la red de abastecimiento de agua. ¡Gracias!